Llegará el momento de exigir responsabilidades y llegaremos hasta el último responsable de esta negligencia criminal. Llegará el momento de exigir responsabilidades y llegaremos hasta el último responsable de esta negligencia criminal. En una bolsa a destinarlo a las víctimas de la tragedia. Vox presentó el jueves de la semana pasada esta solicitud y con alegría vemos que la presidenta del Congreso Armengol ha accedido a ella. En esta petición solicitábamos también que otras partidas que señalábamos directamente que eran claramente prescindibles y por ejemplo el sistema de traducción simultánea absolutamente inútil entre diputados que se entienden entre sí para el cual se ha licitado o se va a licitar un contrato de unos 6 millones de euros. Considerábamos que también debería redirigirse esa cantidad para las víctimas de la tragedia en Valencia. Bueno, la presidenta del Congreso considera que eso es imprescindible y que eso no puede destinarse a las víctimas. Y en cualquier caso vemos que las medidas del Gobierno llegan tarde y constatamos algo que Vox lleva años diciendo y es que el Estado autonómico ha fallado estrepitosamente. Vox pidió el jueves la intervención inmediata del Ejército y la declaración de zona catastrófica con todas las consecuencias económicas que ello implica. Pedimos también la intervención, la declaración de la emergencia nacional. Y hoy, una semana después, el Gobierno accede a movilizar parcialmente al Ejército y a adoptar algunas medidas económicas. Es insuficiente y llegan tarde. Recuerden todos ustedes que cuando se produjo el terremoto en Marruecos, en cuestión de horas, la Administración Socialista anunció que enviaría al Ejército, que enviaría un contingente español. Y Sánchez, sin ninguna vergüenza, afirmó, si necesitan más ayuda, que la pidan. Rechazó toda la ayuda internacional. Se negó a desplegar al Ejército en su momento, con el único interés y la única intención de crear un conflicto político. Y es que el Partido Socialista no piensa en el bienestar de España. No tienen una visión a largo plazo y una estrategia para la nación. Solo piensan en su parcelita de poder. Solo piensan en las excusas que deben dar para mantener su total impunidad. Y ahora miles de jóvenes de toda España están colaborando. Y el Gobierno y sus altavoces mediáticos lo que hacen es criminalizarles, tacharles de extrema derecha. Y Sánchez, que llega días tarde para sacarse una fotografía, absorbiendo unos recursos que son esenciales para las tareas de rescate y de limpieza, se queja de que protestan cuando él llega. ¿Qué esperaba? Que la recibiesen entre flores, como en la India. Pero no. Es que los españoles han visto claramente cuáles son las intenciones del Gobierno. Porque mientras los españoles estaban ahogándose en sus garajes, el Gobierno mostró claramente cuál era su prioridad. Tomar el control de RTVE, colocar a sus amigos en el Consejo de Administración de la Televisión Pública. Y hoy consolidan ese asalto. Porque en estos momentos se está celebrando la comparecencia de los que serán los consejeros de RTVE, los representantes del Gobierno que manejarán las riendas de la televisión pública. Porque ese es su objetivo. Controlar las riendas. Imponer su propaganda. Manejar el relato. No buscan ni piensan en el interés de España. Porque este Gobierno lo que quiere en definitiva es que no se hable ni de su corrupción, ni de su responsabilidad en esta cadastrofe. Es el Gobierno más corrupto de la historia de España. La mujer del presidente imputada por varios cargos. El hermano del presidente. Sus ministros, sus ayudantes. Están metidos en corrupción hasta las cejas. Y en el mismo sentido, pretenden ocultar su responsabilidad ante esta catástrofe que estamos padeciendo en Valencia. Este Gobierno que podía, como pidió Vox, haber desplegado al ejército desde el primer minuto, se escondió en los formalismos para no hacerlo. ¿Es competencia tuya? ¿Es competencia mía? No, sí. El único objetivo era generar una crisis política. Y ellos que le han dado la vuelta al ordenamiento jurídico. Recuerden, aprobaron una amnistía que hasta los jueces les dijeron que era inconstitucional. Aprobaron la salida de prisión de los terroristas de ETA. Para eso no les importó en absoluto el formalismo. En eso no repararon en las competencias. Y sin embargo, ahora, cuando es cuestión de vida o muerte, ahí sí se esconden en las competencias. Sánchez tiene que comparecer ante los españoles. Tiene que dar explicaciones. Y tiene que explicar claramente por qué han abandonado a los españoles y a las víctimas durante la peor catástrofe de la historia de España. Tienen que dejar de insultar a los voluntarios y a los damnificados. A los vecinos afectados por esta situación. Tienen que pedir perdón, dimitir y convocar elecciones de forma inmediata. Todo lo que no sea esto, sobra. Y Vox no va a participar en ese círculo miserable y vergonzoso. La semana pasada publican en el BOE que por motivos de urgencia siguen adelante con la conquista de RTVE. Eso sí era urgente para el gobierno. ¿Por qué no destinan cada céntimo de gasto superfluo a la ayuda y al rescate de los damnificados? ¿Por qué a esos españoles que colaboran supliendo la negligencia de un Estado fallido? ¿Por qué no dejan de insultarles y de criminalizarles? Eso es lo que es urgente. Eso es lo que el gobierno debería estar haciendo ya. Y acto seguido, dimitir y convocar elecciones. Eso, sin duda, lo apoyaríamos. Entonces, nosotros le formulamos las preguntas al gobierno en el foro público, en las cortes, en el Parlamento. Aquí, donde estamos. Y es precisamente ahí donde el gobierno no quiere responder. El gobierno quiere una sala oscura, sin grabación, sin micrófonos. Eso es lo que ellos buscan. Nosotros queremos que no solo nos respondan a nosotros, sino que respondan a todos los españoles. Nuestro agradecimiento eterno, eterno, a todos los voluntarios, que estos días, ante el fracaso del Estado, se ha movilizado en todas las provincias españolas, en una ola de solidaridad espectacular y emocionante. Son la mejor prueba de que cuando los gobiernos fallan, siempre aparece la nación. Sigue sin declararse la emergencia nacional. Lo que debió haber sido una batalla por salvar vidas, movilizando todos los recursos de la nación, se convirtió en una batalla por las malditas competencias y la burocracia política. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.